Jajajaja Baby George Maya M.A. Le gustan los de barrio Y barrio soy yo Con un par de botellas Prendemos un blow Y directo pa' la discoteca Adentro ella se pone coqueta Y dice que yo soy Su papi Porque cuando le doy Y no le gustan los panos Ella quiere bella Que huy que conozcan la calle Como la palma de su mano Es que nadie se lo mueve Como lo hago yo y te doy clase Dime quien te satisface Como yo nadie lo hace Esos bobos no son capaces De hacer No conocemos Desde chamaquitos Desde que íbamos al cole Con los zapatos rotitos A tu mamá yo le pedía un ratito Para vernos escondidas Así que sepa tu papito A los 13 te conocí 14 te besé 15 descubrí que el amor de mi vida Y vas a subir en mi todo Y no me incomodo De gritar que estoy enamorado Hasta por los fotos Dije wow Que hermosa mirada Ojo grande color verde Que hace juego con su cara Es como un manantial que deslumbra Ternura y sin duda Usted hace juego con mi locura Desde el tiempo del BBR Tu me haces bien Conmigo usted va sin City Tu ve o ni va a ir En el chanteo soy un alien Y aunque lo intenten Los gobiernos superan este palo Y directo pa' la discoteca Adentro ella se pone coqueta Y dice que yo soy su papi Porque cuando le doy para happy No le gustan los panos Ella quiere bella que huy Que conozca la calle como la palma de su mano Es que nadie se lo mueve como lo hago yo Y te doy clase Dime quien te satisface Como yo nadie lo hace Esos popos no son capaces De hacerlo como yo Cuando vamos al mall Te gusta Gucci Ferragamo Tal vez que te compre Christian Dior Hay verde full a montón Te hago todo y después lo disfruto Fumando en el balcón Pide lo que quieres Te comproba a ti también Al nene Tu cuerpo no sé lo que tiene Me enloqueco y más te doy Cuando gritas y encima tú te vienes Siempre estás en mi cama Lo hacemos casi a diario Marcas X en todos los números Que tiene ahí en tu calendario La pinta del sicario En el cuello mi rosario Pero que voy a hacer Si así mami yo soy de barrio Ya no sientas frío mi amor Porque te doy calor y te subo la temperatura Con esa figura Hay que calentura Morena no soy Daddy Yankee Pero si quieres te canto la versión esa que está muy dura Porque estás muy dura Y me da la locura Escribir así como Romeo En la disco solo tu aventura Y directo pa' la discoteca Adentro ella se pone coqueta Y dice que yo soy su papi Porque cuando le doy para happy No le gustan los panos Ella quiere bella que huy Que conozcan la calle como la palma de su mano Es que nadie se lo mueve como lo hago yo Y te doy clase Dime quién te satisface Como yo nadie lo hace Esos popos no son capaces de hacerlo como yo G&G Music Matiele Dímelo George Meyer Got a play Jay Sumer Del Agustino Pa'l World Perú, 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 Perú Ey mi amor tú sabes que Yo soy de CAI No te haga la locita Recién me voy a estar conociendo Mi nombre es Matiel Papi Orgullosos de ser peruanos y hermanos Peruanos y hermanos Peruanos y hermanos